Antes, en las vísperas de que se inicie la fase 3, de que este problema de la pandemia le dé una nueva vuelta a la tuerca, que nosotros pensamos que vamos a salir bien, hay gozos, que México va a salir fortalecido de esta crisis de la pandemia del coronavirus. En México tenemos fortalezas, tenemos también una población que en general ha sido resistente al tema del coronavirus. Cuidémonos todos, guardemos la sana distancia, quedémonos en nuestra casa, cuídate tú, porque si tú te cuidas, cuidas al prójimo.